¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este maquillaje súper fácil de hacer. Lo he hecho solamente en 5 minutos utilizando 5 productos. De verdad, sencillísimo. Además, os voy a enseñar las brochitas que he utilizado. Son solo estas 3 de aquí y esta esponjita para difuminar el maquillaje. Así que cualquier persona puede hacerlo con poquitas cosas. Os invito a que si queréis ver cómo he hecho este maquillaje, os quedéis y empezamos. Bueno, pues voy a empezar poniéndome la diadema para poder quitarme todo el pelo de la cara. Bueno, voy a empezar. El primer producto que voy a utilizar es este de aquí, que es el Fit Me de Maybelline. Voy a utilizar un corrector en lugar de una base porque es más fácil de aplicar mucho más rápido. Y lo voy a difuminar con esta esponjita de aquí, que sabéis que me encanta. Así súper rápido y vais a ver qué bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, el segundo paso sería hacernos algo en los ojos para que no se nos vean tan, tan, tan blancos. Sé que se me ve muy blanco ahora mismo, pero esto lo arreglaremos tranquilos, no os preocupéis. Voy a coger el bronzer que voy a utilizar. Este de aquí, el Laguna de Nars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, lo estoy aplicando en los ojos a modo de sombra sin ser súper precisos, pero sí que quede bien difuminado. Esto es una forma también de evitar que el corrector que hemos puesto en el párpado nos haga pliegues y aportar un poco de calidez a nuestra mirada. ¡Listo! Ahora voy a seguir con el bronzer. En este caso voy a intentar hacerme el contorno. Y para eso voy a utilizar esta brocha de aquí, que es de Burlesque, que es la Pro 04. Y voy a utilizar esta brocha porque es como más precisa. Voy a trazar esta línea del contorno. Así un poco exagerada, no sé si se ve bien. Si a vosotras nos gusta haceros el contorno, podéis saltaros este paso. A mí sí me gusta, porque en lo personal creo que le da mucha dimensión al rostro y me gusta mucho el acabado. Tratándose de un maquillaje normal y minimalista, sellaría todo el corrector que he puesto en el rostro con polvos normales. Pero en este caso, como vamos muy rápido, porque en teoría nos tenemos que arreglar en 5 minutos, pues no lo voy a hacer. Vale, ahora simplemente voy a cambiar de brocha y voy a coger la Pro 28 también de Burlesque. Y voy a coger el mismo bronceador, Laguna de Nars, y lo voy a poner a modo de bronceador. Para dar un poco de color al rostro. Esto va a ayudar también a difuminar un poco el contorno que hemos puesto abajo. Esta brocha la adoro, pero a veces suelta pequeños pelitos. Y es algo que me desespera un poco, pero como la amo tanto, se lo perdono. El tema con este tipo de looks es aprovechar los productos que tenemos de la forma más versátil posible y sacarles el mayor partido, ¿veis? Lo que os decía el perito. Si os fijáis, el mismo bronzer se ha como mezclado con el rubor natural de mis mejillas y parece que lleve hasta colorete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me gusta darle un poco de bronzer aquí en la nariz para que se vea un poco más natural, que no parezca solamente que nos hemos contorneado los alrededores de la cara. Así es un look un poco más como si nos hubiera dado el sol de verdad, ¿no? Vale, pues así vamos hasta ahora. Ahora voy a pasar al próximo paso, que en este caso son las tejas. Para eso voy a utilizar este producto de aquí, que es el Gimme Brow de Benefit. Creo que es importante cuando nos hacemos un maquillaje express no olvidarnos las cejas. Y también es importante coger un producto que sea fácil de utilizar y en este caso sobre todo rápido, que con poco tiempo parezca que nos hemos hecho algo realmente en las cejas. Así que me lo voy aplicando. ¡Ups! Ahí me ha manchado. ¡Oh, este pelo! Con la misma puntita del aplicador podéis incluso como trazar una línea, que este truco me lo enseñó Ana en la masterclass de cejas de Benefit que hizo este verano. Y me pareció súper útil. Yo sí veo la diferencia entre una ceja y la otra. Así que pensáis vosotras y vosotros. Vamos a hacer los dos lo más parecido posible. Es más difícil hacer las cejas parecidas cuando estás utilizando este tipo de productos. Pero bueno, no os desesperéis. Pues como sabéis y como dice todo el mundo, las cejas son hermanas pero no gemelas. Las mías a veces parecen hasta primas pero es lo que hay. Y cada uno tiene que trabajar con lo que tiene. Así que... ¡Voilá! Ya tenemos aquí las cejas. Y ahora pasaría a la máscara de pestañas. En este caso voy a utilizar la de Marc Jacobs. Muy importante cuando hacéis este tipo de looks es utilizar una máscara de pestañas que os aporte volumen y longitud. Ya que como no llevamos mucho trabajo de sombras en el párpado móvil, queremos que las pestañas se vean lo más abiertas posible. Como si fuera un abanico. No queremos una máscara de pestañas que nos apelmace mucho las pestañas. Hay que ir con cuidado porque si no la aplicamos bien se nos pueden apelmazar. Y el resultado puede ser un desastre. Y ahora mismo estoy utilizando esta de Marc Jacobs porque es la que tengo abierta. Pero me gustan mucho también la Better Than Sex de Too Faced. Y como versión low cost la Extra Sculpt de Kiko. Que cuando hay rebajas del 50% en máscaras de pestañas la podéis conseguir por menos de 5 euros. Así que una buena máscara. Bueno. Ahí vamos. Y ahora ya el último paso. Y para mí el paso... Bueno. Todos los pasos son cruciales para un maquillaje tan rápido y con tan pocos productos. Pero creo que el que hace la diferencia es el labial que le pongas. Os aconsejo coger un labial que sea muy potente. Más que nada porque si ponemos un labial potente va a distraer del resto de la cara. Que a lo mejor no la tenemos tan trabajada. Y toda la atención se va a dirigir a los labios. Yo he escogido este de aquí que es de Ofra. Un labial líquido en el tono Atlantic City. Bueno pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y por favor si lo recreáis no olvidéis mandarme a alguna de mis redes sociales. Que las tenéis aquí abajo en la cajita de descripción. Os mando un beso fuerte. Y os veo pronto en el próximo vídeo. Adiós. ¿Por qué me toco el pelo? Es que no puedo poner el pelo. Mis baby hairs hoy no están colaborativos. Definitivamente no están colaborativos. Es puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. No, 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 no. Por Dios. ¿Qué has hecho? Casi me intoxico con el agua micelar. Qué asco. Qué mala está el agua micelar. Por Dios. Bueno pues eso es de... Dios es que no sé hablar tío. Me ha echado blush. Y es que me están entrando los calores. Los calores de Laura no atinas. No atinas. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Demasiado rápido. Demasiado rápido. Slow down. Slow. Slow down.